Ustedes están acostumbrados a las verdulerías de nuestros compañeros latinoamericanos, bolivianos, bueno, miren acá como viene la lechuguita envuelta, ya lavadita en una bandejita, espectacular. También claro está, está la lechuga hacia suelta, acá tenemos espinacas y otras cosas ya preparadas, por ejemplo acá, esto es 125 gramos, vale 1,35 euros, el kilo 10 euros, carita. Vamos a seguir comprando.